Hola, soy Jorge de Abejas Miel y en un vídeo anterior hablé de la mortalidad de las abejas por las altas temperaturas y unos días después llegaron las lluvias. ¿Eso quiere decir que las abejas se van a recuperar? No hay una respuesta certera y explicaré por qué. Aunque las lluvias detienen las temperaturas extremas y se detendrá la mortalidad de la cría, como vimos en el vídeo anterior, la recuperación puede ser muy lenta debido a que la época de lluvia es época de escasez en mi zona. Miren, como vemos en la gráfica, en esta época bajan de peso las colonias, esto debido a que se consumen las reservas de alimento y se produce menos población. Al no tener entradas de recursos, consumen las reservas y se forman menos panales de cría. No porque se vea verde en la época de lluvias, las plantas tienen flores con entrada de néctar para producir la miel, que es la energía, o polen, que es la proteína, vitaminas y minerales necesarios sobre todo en la etapa de cría. Además, en esta época se reduce la producción de reinas y machos debido a la baja de reservas de alimento, por lo que si se pierde una reina, toma más tiempo recuperarla o tener una nueva, y cuando llueve constante, las abejas no salen a colectar recursos, néctar, polen, resina, etc. Por eso en algunas ocasiones debemos alimentar para mantener las poblaciones y no perder las colonias, y alimentamos cuando no hay suficientes reservas, ni floración que dé suficiente néctar o polen para mantenerla, es decir, cuando es necesario. Y si agregamos factores biológicos como mayor tiempo de desarrollo, es decir, de huevo, adulto, que lleva más tiempo, o menor postura, si lo comparamos todo esto con apis melífera, su recuperación puede ser muy lenta, estamos hablando de meses. Y como ya deben estar concluyendo ahorita, todo clima extremo perjudica a las abejas. Temperaturas altas, bajas, lluvias constantes, y ahora las lluvias son constantes, por lo que las abejas no pueden salir a ir por recursos o no hay suficientes recursos. Lo ideal es que llueva y varios días de sol, sería lo ideal. Y todo lo anterior me sirve para explicar también por qué no sacamos miel todo el año. Si sacamos miel, por ejemplo, en esta época de lluvias, podemos debilitar las colonias porque tienen pocas reservas. Sacamos cuando hay abundancia. Ojo, el tiempo temporal de cosecha de miel varía por zona, región y país. Es muy distinto cada zona. Incluso hay variación año con año en un mismo lugar. Es decir, a veces atrasan las floraciones o se adelantan. O en el caso de este año en mi zona, no hubo floración. Miren, el campo es muy bonito, pero muchos dependemos del clima y puede ser muy inestable. No se puede poner un sistema de riego en toda la acera por los costos. O en el caso de mi meliponario, aunque tenía sistema de riego, por la alta demanda de corriente que había por las temperaturas extremas, ni siquiera nos llegaba el voltaje suficiente para prender la bomba. Así que la tenía de adorno y no podía regar. Eso fue todo por hoy. Nomás para darle continuidad al video anterior y sepan cómo va la situación y cómo es esta cosa en temporada de lluvias. Espero y aprendieron algo nuevo. Y recuerden, cuiden a todas las abejas. Sociales, solitarias, famosas, no famosas, a todas. Así que cuídense. Chao y nos vemos. Bye. Chau. Chau. Chau.